Música que tal amigos bienvenidos a este nuevo video que como ya vieron en el título todavía no sé que simplemente en este vídeo voy a salir a dar un recorrido nuevamente de noche estoy en el mismo estacionamiento de algunos vídeos anteriores perdón ahí tenemos la bicicleta la mochila preparada el día de hoy está nuestra noche son como las casi las 12 de la madrugada yo sé que había dicho en algunos vídeos anteriores que ya no iba a ser vídeos de noche wey pero la verdad que ya tenía rato sin agarrar la bicicleta desde que compré la bicicleta de enduro le he puesto más atención a esa bicicleta wey y a esta la he dejado en el olvido que por cierto ya le hace falta una buena limpieza esta madre wey desde hace tiempo que no le no le he limpiado o no le he limpiado desde que me caía la fuente y creo que si le hace falta una buena limpiada que yo creo que ya esta semana se la voy a hacer pero bueno amigos pues en este vídeo van a ver un vídeo explorando nuevamente el centro de la ciudad de noche vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos ya saben que siempre salir de noche siempre es algo misterioso porque no sabes con qué es lo que te vas a encontrar a chambiar a chambiar hay algo así pa o son de los que juntan cartón y todo ese pedo a chamba 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 cables de que o que a ver cargadores pero de qué cables son o que no tengo el cuadrito pero tengo los puros cámaras ok para qué lado que saque si sí tengo pues quieres un chesco vamos me cuidas la baica no verdad se la roban we y este carro donde lo sacaste te lo chingaste de ahí de la mega walmart o esas madres a neta sí pues de ahí se lo chingue o sea se los llevan pues no pero está bien penalísimos sí una coca ya está buenas si le encargo una coca por favor mediana y éche me unas no de mantecadas porfa gracias bueno mira para que te sientes algo ya está hermano pues cuídate igualmente que estés bien no te desbarajen mucho porque está bien peligroso acá de repente sí donde en qué parte yo te voy para el cabrones que te quieren rodar tu bicicleta por aquí no más que nada estar ahí donde andaba no ahí está relajado hay una catedral que meterme acá para las cuadras está no que bueno que eres sincero bueno ya está aprovecho ahí está pues ahí ya hicimos la obra de caridad en este vídeo que fue invitarle este la cena que era una coquita el chaval no le compré también pues su su panecito nunca hagan eso raza de que se los lleven de que los acarrián por ejemplo este señorón y no digo que por por sangrón pero no hagan esto que yo hice de que acompáñame a llévame al oxo y que esto y que el otro y que te lleven acá y que te ven que te vayan llevando varias cuadras así como lo hizo este 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 chavalón que yo estaba hasta allá y me llevó hasta acá wey no hagan eso wey yo no más porque pues ando en la bici verdad yo fácil en la bici pues me puedo ir pero pues si no tienes este pues no lo hagan wey y ya esperamos que la bici no falle wey vean ahora si hay bastante gente aquí carnal esperamos que la bici no falle así esperamos que la bici no panel no porque el plaingillo vean, que solitario esta esto wey, zona centro ya se la saben, una de la mañana tranquilad vamos desde aqui carnales, aqui pues ya pusieron una torre de policias y eso esta chido wey que en lo personal yo no me siento seguro con eso eh, la neta no vamos a brincarnos aqui a subir aqui ya es pues de lo que les he mencionado en videos anteriores el teatro degollado vamos a subirnos aqui como siempre aqui bajamos yop, tranquilad down se me zafo un pie lo bueno que se me zafo ya cuando habia bajado si no ahora vamos a darle por este lado, siempre la doy por ese lado pero ahora por aca lo que estoy notando es que ahorita las fuentes estan totalmente secas no se que se deba wey vean vamos a darle por aca bueno vamos a dar un recorrido por aca para que vean, estan totalmente secas, osea no tienen nada de agua como que acaban de pintar y obviamente no me voy a meter a hacer mi desmadre verdad a pisarlos ahi wey lo unico malo que estoy viendo aqui que hay hay clavos wey bueno tornillos salidos y no me quiero ponchar si literalmente acaban de pintar porque huele a pintura vámonos vamos a ver el, ah no 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 por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui no vámonos en zig zag aqui pues ya en su ciegue lo negro pero nada que una lluviesita no limpia let's go buena noche señor al parecer ese señor estaba como que no de humor saben no tenia ganas de de saludar en pocas palabras vamos a darle por aca uff vean aqui siempre esta bien solo carna pero solo que que si que me si da medio medio miedo andar aqui porque esta totalmente solo vean osea no estoy mintiendo vean todo solo wey el unico ruido que se escucha soy yo y los grillos pero bueno vámonos hay alguien sentado vamos a subirnos aqui a la fuente osea osea y los grillos hay unos lentes jeje sabe de quien seran arde para aca uff 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 ok pues al parecer le di toda la vuelta a la fuente no sé que me gritaron wey pero algo me gritaron me están gritando de cosas no sé qué chingados era una chava y un chavo me empezaron a gritar sabe que nada bueno me estaban gritando groserías no sé qué querrían pero pues vamos a seguirle ahorita ya le voy a dar por acá que de hecho aquí es donde está la chava y el chavo que les comentaba que me están diciendo de cosas pero pues vamos a tener nuestra onda vamos a dar un recorrido a ver si los alcancen a ver buena noche a ver me sigue arriesgando qué rollo nada carnal viene a dar el tour no has visto a un wey en baica por aquí no pero aparte de mí se me perdió ando con otros dos compas por aquí andan aquí en san yone vamos un cafecito para bajar avión o qué no más dirás que quieres un café wey buenas un café para él va a ser con tarjeta le voy a comprar un café solamente que va a ser con tarjeta para que va sí man caramelo el de vainilla está guano wey ya está hermanito ahí estamos se le ganas wey ahí andamos buenas noches se le va a ir wey ok pues vamos a darle para acá ahora wey obviamente obviamente al momento de yo acercarme aquí a este a este chavo y a la chava pues por obvias razones les pregunto que vengo con más con más amigos saben para que piensen que vengo acompañado que no te vean solo eso es un consejo que les doy wey si salen de noche así como yo wey y alguien les pregunta si vienen solo no sabes que wey vengo con dos tres tres raza wey así ellos ya se la piensan un poco más que si vienes solo wey voy a llegar a sentarme aquí un rato wey que recuerdos aquí wey justamente aquí hace tiempo amigos aquí aquí literal hace tiempo ya estoy hablando de años wey yo estaba aquí sentado con unos amigos aquí literal ven y hace bastante tiempo aquí llegó un vato como les digo ya se fue hace como tres años wey llegó un vato y nos quiso quitar la bici de un chavalón de un amigo aquí les estoy poniendo la miniatura de igual manera enlaces en la descripción de de ese vídeo por si quieren ir a verlo al terminar este vídeo viejos tiempos cuando vení aquí acompañado a hoy últimamente vengo solo y ya no es muy muy común que yo venga aquí a estos lugares wey simplemente hoy porque pues se me ocurrió saben pero pues que andamos estaba revisando la mochila amigos y me acabo de dar cuenta que traigo de la vez pasada que salí traigo unos lentes otra playera y un gorro wey me lo voy a poner aprovechando voy a hacer mi propia miniatura wey que de hecho ya con lo que he grabado ya salen buenas miniaturas saben pero ahorita la voy a hacer por mí mismo van a ver para que vean cómo va a quedar este este flowcito a ver si no llega la policía wey que llegue la policía o sea que de lejos me vean así encapuchado wey van a pensar que estoy ando acá robando carna pero pues vamos a hacerlo rápido vamos a ver qué a ver cómo me sale wey en breve en breve vean ok vamos a dar voy a poner este gorro wey acá sí voy a poner, voy a meter los audífonos voy a poner ay no creo que venga nadie wey por qué qué vergüenza wey que me vayan acá que piensen que ando robando wey no mames no mames esta madre así con las lentes así wey no pues qué pedo carnal no pues qué tranza carnal esto es una cámara o qué es una cámara o qué carnal eh me hacía falta estirar un poco vean lo que he visto de aquí de cuando grabo de noche es que las tiendas se surten en las madrugadas o sea las tiendas fuertes como OXO 7-Eleven etc etc se surten de de madrugada wey es lo que lo que he notado últimamente pero pues bueno amigos pues así luce zona céntrica de esta ciudad a estas horas como ya vieron pues si hay mucho mucho riesgo gente en situación de calle ya vieron que pues la gente pide comida wey pero bueno pues ya vamos a terminar de nuevo con este video el cual pues un simple recorrido como ya se la saben si les ha gustado pues dejen su manita arriba ahorita ya vamos a ir a dejar la bicicleta en el auto ya para irnos para poder ir por el carro así que pues vamos para allá carnal bestia wey si estuvo intenso este video amigos si estuvo pues que les diré ya vieron última hora pues si si me saque de onda ahí con la racita que se me acercaba wey que a pedirme comida y todo eso pero como saben pues a mi me gusta apoyar así que pues hay que apoyar a la raza para que vean también ellos que pues uno es buena onda verdad que no se que no se aprieta así que pues ya nada espero les haya gustado este video si fue así en verdad apoyen en los videos porque ya vieron wey los videos nocturnos wey uno nunca sabe con lo que se va a encontrar wey si está cabrón este pero pues espero les haya gustado el video así de simple ahorita ya tenemos la bicicleta de nuevo en el rack así que pues ya vámonos que pues ya ya es noche ya son la ya faltan 15 a la 1 a la 1 de la mañana wey así que pues nos vemos en otro videaje gracias por apoyar el video recita espero hayan dejado su manita arriba y pues ya nada plebada nos vemos en otro videaje besos para todos en el fundillo se los quiere besos para todos les va ahar to liftもう y pues ya está listo